Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te debo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Báile más sonrilos y todo eso Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailamos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo Tú lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente yo te lo confieso Yo haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué y un no sé dónde Los pies no me responden tú En cambio tú, en cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado juro que los olvidé De que estás aquí como pretendes que te olvide Ya sé que no es cuestión de suerte Que pude conocerte que pude conocerte Y te quiero proponer que Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan Parece que estamos en el cielo Que no ser el arón que robe todo tu deseo Yo, tú me lo creo Amor te ha sido y ya te echo de menos Desde Tulumario de Janeiro Quiero viajar contigo y llenarlo de recuerdo Desayunar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita Sin verte al espejo No lo necesitas, te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente Y te quiero por eso, te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te debo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Que duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailamos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita Sin verte al espejo Tú lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué y un no sé dónde Los pianos me responden tú En cambio tú bailando cada paso Siempre con exactitud Amores del pasado juro que los olvidé De que estás aquí como pretendes que te olvide Ya sé que no es cuestión de suerte Que pude conocerte y te quiero procurar que Bailemos un retóncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retóncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan Parece que estamos en el cielo Quiero ser el arón que robe todo tu deseo Tú me lo creo Amor te ha sido y este hecho de menos Este es Tulum Mario de Janeiro Quiero viajar contigo y llenarnos de recuerdos Ensayonar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un retóncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo No lo necesitas, te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te dejo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Bailemos un retóncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retóncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita Sin verte al espejo Tú lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué y un no sé dónde Los pianos me responden tú En cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado juro que los olvidé Veré que estás aquí como pretendes que te olvide Ya sé que no es cuestión de suerte Que pude conocerte y te quiero proporerte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Y cuando tu cuerpo y el mío se tocan parece que estamos en el cielo Quiero ser el arón que robe todo tu deseo Yo, tú me lo creo, yo Amor te ha sido y ya te echo de menos Este es Tulum Mario de Janeiro Quiero viajar contigo y llenarlo de recuerdo Desayunar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita Sin verte al espejo No lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente Y te quiero por eso Te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te debo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte No lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tu sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo No lo necesitas te quiero por eso No lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo Siempre con exactitud Amores del pasado juro que los olvidé Ve que estás aquí como pretendes que te olvide Ya sé que no es cuestión de suerte Que pude conocerte y te quiero proporerte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan Parece que estamos en el cielo Quiero ser el ladrón que robe todo tu deseo Eh oh, tú me lo creo eh oh Amor te ha sido y ya te echo de menos Este es Tulum Mario de Janeiro Quiero viajar contigo y llenarnos de recuerdos Desayunar tu boca y terminar en tu cuerpo Tanto y cincuenta te paso a buscar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita Sin verte al espejo No lo necesitas, te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te dejo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailamos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita Sin verte al espejo No lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué y un no sé dónde Los pianos me responden tú En cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado juro que los olvidé De que estás aquí como pretendes que te olvide Ya sé que no es cuestión de suerte Que pude conocerte y te quiero proporerte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Que contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan parece que estamos en el cielo Quiero ser el arón que robe todo tu deseo Yo también lo creo yo Amor te ha sido y ya te echo de menos No sé tú lo mario de janeiro Quiero viajar contigo y llenarnos de recuerdo Desayunar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita Sin verte al espejo No lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Yo haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te dejo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Que duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo por preguntar Bailemos un ritoncito besos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un ritoncito besos Que yo me muero por comerte a besos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita Sin verte al espejo No lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa el que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué Yo no sé dónde Los pianos me responden tú En cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado juro que los olvidé Veré que estás aquí como pretendes que te olvide Ya sé que no es cuestión ni es suerte Que pude conocerte y te quiero proponer que Bailemos un ritoncito besos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un ritoncito besos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Y cuando tu cuerpo y el mío se tocan parece que estamos en el cielo Quiero ser el ladrón que robe todo tu deseo Yo, tú me lo creo yo Amor te ha sido y ya te echo de menos Que ese es Tulum Mario de Janeiro Quiero viajar contigo y llenarlo de recuerdos Ensayionar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un ritoncito besos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo No lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente Y te quiero por eso Te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te dejo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Bailemos un ritoncito besos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Chiqui Quiero gritarlo porque tú y yo Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo Tú lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa qué diga la gente Yo te lo confieso, te haré diferente Y te quiero por eso, te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué, un no sé dónde Los pianos me responden tú, en cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado, juro que los olvidé Veré que estás aquí como pretendes que te olvidé Ya sé que no es cuestión ni es suerte Que pude conocerte y te quiero proponer que Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan parece que estamos en el cielo Quiero ser el arón que robé todo tu deseo No me lo creo Amor te ha sido y ya te echo de menos Que ese es tu lumario de janeiro Quiero viajar contigo y llenarlo de recuerdos Ensayonar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo No lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente Y te quiero por eso Te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te debo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo Tú lo necesitas, te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente Y te quiero por eso, te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé que yo no sé dónde Los pianos me responden tú En cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado, juro que los olvidé Ve que estás aquí como pretendes que te olvide Ya sé que no es cuestión de suerte Que pude conocerte y te quiero proponer que Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan Parece que estamos en el cielo Quiero ser el aro que robe todo tu deseo No me lo creo Amor te ha sido y ya te echo de menos Este es tu lumario de janeiro Quiero viajar contigo y llenarlo de recuerdos Ensayonar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita Sin verte al espejo No lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te debo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo Tú lo necesitas, te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué y un no sé dónde De los que no me responden tú En cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado, juro que los olvidé De que estás aquí como pretendes que te olvide Ya sé que no es cuestión de suerte Que pude conocerte y te quiero proponer que Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan parece que estamos en el cielo Quiero ser el arón que robe todo tu deseo No me lo creo Amor te ha sido y ya te echo de menos Este es tu lumario de janeiro Quiero viajar contigo y llenarlo de recuerdo Ensayonar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo No lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente Y te quiero por eso Te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te debo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita Sin verte al espejo Tú lo necesitas Te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente Y te quiero por eso Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué Y un no sé dónde Los pianos me responden tú O en cambio tú Bailando cada paso Siempre con exactitud Amores del pasado Juro que los olvidé De que estás aquí Como pretendes que te olvidé Ya sé que no es cuestión Ni es suerte Que pude conocerte Y te quiero por eso Que bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan parece que estamos en el cielo Quiero ser el ladrón que robe todo tu deseo Eh, tú me lo creo Eh, aún no te has ido y ya te he hecho de menos Yo sé tú lo mario de janeiro Quiero viajar contigo y llenarlo de recuerdo Enseñar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo No lo necesitas, te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso, te haré diferente Y te quiero por eso, te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te debo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita Sin verte al espejo Tú lo necesitas, te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué y un no sé dónde Los pianos me responden tú En cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado por lo que los olvidé Debe que estás aquí como pretendes que te olvidé Así que no es cuestión de suerte Que pude conocerte y te quiero proponer que Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan parece que estamos en el cielo Que quiero ser el arón que robe todo tu deseo No me lo creo yo No me lo creo yo Amor te ha sido y ya te echo de menos Yo sé tú lo Mario de Janeiro Quiero viajar contigo y llenarlo de recuerdos Desayunar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente Y te quiero por eso Te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te debo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo Tú lo necesitas Te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Tú haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué y un no sé dónde Los pianos me responden tú En cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado juro que los olvidé Bebé que estás aquí como pretendes que te olvide Así que no es cuestión de suerte Que pude conocerte y te quiero proponer que Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan Parece que estamos en el cielo Quiero ser el ladrón que robe todo tu deseo Tú me lo creo Amor te ha sido y ya te echo de menos Dese tú lo Mario de Janeiro Quiero viajar contigo y llenarlo de recuerdo Desayunar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo No lo necesitas te quiero por eso Quiero evitarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te debo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo por preguntar Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero evitarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo Tú lo necesitas, te quiero por eso Quiero evitarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué y un no sé dónde Los que no me responden tú O en cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado juro que los olvidé De que estás aquí como pretendes que te olvide Ya sé que no es cuestión de suerte Que pude conocerte Y te quiero proporre que Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan parece que estamos en el cielo Quiero ser el arón que robé todo tu deseo Yo, tú me lo creo Yo, amor te ha sido y ya te echo de menos Que ese es tu lumario de janeiro Quiero viajar contigo y llenarlo de recuerdos Ensayonar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita Sin verte al espejo No lo necesitas Te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente Y te quiero por eso Te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te debo reconocer Que pago en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un ritoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo Tú lo necesitas, te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué y un no sé dónde Los pianos me responden tú O en cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado, juro que los olvidé De que estás aquí como pretendes que te olvide Ya sé que no es cuestión de suerte Que pude conocerte y te quiero por eres que Bailemos un réconcito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un réconcito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan parece que estamos en el cielo Quiero ser el arón que robe todo tu deseo Ejo, tú me lo creo Ejo, amor te ha sido y este hecho de menos Este es Tulum Mario de Janeiro Quiero viajar contigo y llenarnos de recuerdos Ensayonar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un réconcito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo No lo necesitas, te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso, te haré diferente Y te quiero por eso, te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te dejo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo por preguntar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente, yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso, te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué y un no sé dónde Los pianos me responden tú, en cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado, juro que los olvidé Dejé que estás aquí como pretendes que te olvide Ya sé que no es cuestión de suerte Que pude conocerte y te quiero proponer que Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Y cuando tu cuerpo y el mío se tocan parece que estamos en el cielo Quiero ser el arón que robe todo tu deseo Yo no me lo creo yo Amo te ha sido y yo te echo de menos Desde Tulumario de Janeiro Quiero viajar contigo y llenarlo de recuerdo Ensayonar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos cincuenta te paso a buscar Bailemos un retoncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita Sin verte al espejo No lo necesitas, te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso, te haré diferente Y te quiero por eso, te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te debo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo por preguntar Báilemos un retroncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que tal vez me pierdo por miedo a pisarte Báilemos un retroncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Báilemos lento que quiero aceptar que tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque no hay nadie como tú Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué y no sé qué y no sé dónde Báilemos lento que quiero aceptar que tal vez me pierdo por miedo a pisarte Báilemos un retroncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Báilemos lento que quiero aceptar que tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan parece que estamos en el cielo Quiero ser el arón que robe todo tu deseo Ejo, tú me lo creo, ejo Amor te ha sido y este hecho de menos Y ese es Tulum Mario de Janeiro Quiero viajar contigo y llenarnos de recuerdos Ensayonar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Báilemos un retroncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Báilemos lento que quiero aceptar que tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo No lo necesitas, te quiero por eso Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te debo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Que duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Báilemos un retroncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Báilemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Báilemos un retroncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Báilemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita Sin verte al espejo No lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente Y te quiero por eso Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué y un no sé dónde Los pianos me responden tú En cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado juro que los olvidé Deje que estás aquí como pretendes que te olvide Ya sé que no es cuestión de suerte Que pude conocerte y te quiero por eso Báilemos un retroncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retroncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Y cuando tu cuerpo y el mío se tocan parece que estamos en el cielo Quiero ser el arón que robe todo tu deseo Yo también lo creo yo Amor te ha sido y este hecho de menos Dice Tulum Mario de Janeiro Quiero viajar contigo y llenarnos de recuerdo Desayunar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un retroncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo No lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente Y te quiero por eso Te quiero por eso Yo sé que en el amor hay mil cosas que salen mal Canciones que dedicas y no vuelves a escuchar Se vuelven recuerdos amargos de un beso Pero yo contigo me quiero arriesgar Porque desde hace tiempo te debo reconocer Que fallo en el intento de poderte impresionar Me duele en el alma tenerte tan lejos Que pierdo con preguntar Bailemos un retroncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retroncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptarte Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita Sin verte al espejo Tú lo necesitas te quiero por eso Quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente Y te quiero por eso Te quiero por eso Porque es tan evidente que me gustas tú Tienes un no sé qué y un no sé dónde Los pianos me responden tú En cambio tú Bailando cada paso siempre con exactitud Amores del pasado juro que los olvidé Veré que estás aquí como pretendes que te olvide Ya sé que no es cuestión de suerte Que pude conocerte y te quiero proponer que Bailemos un retroncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Bailemos un retroncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo porque no hay nadie como tú Contigo yo me desespero Que cuando tu cuerpo y el mío se tocan Parece que estamos en el cielo Quiero ser el arón que robe todo tu deseo Yo, tú me lo creo yo Amor te ha sido y ya te echo de menos Este es Tulum Mario de Janeiro Quiero viajar contigo y llenarnos de recuerdos Desayunar tu boca y terminar en tu cuerpo Dos y cincuenta te paso a buscar Bailemos un retroncito de esos Que yo me muero por comerte a besos Bailemos lento que quiero aceptar que Tal vez me pierdo por miedo a pisarte Y hoy quiero gritarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo Tú sabes que te ves tan bonita sin verte al espejo No lo necesitas te quiero por eso Quiero evitarlo porque tú y yo La pareja perfecta somos tú y yo No te importa que diga la gente Yo te lo confieso Te haré diferente y te quiero por eso Te quiero por eso Te quiero por eso Te quiero por eso Te quiero por eso